Oh Dios mío, tengo la imagen de las primas Pombo juntas en la boda de... El hijo de Emilio Aragón, Nacho Aragón. Es esta foto que esperaríamos todos haber visto porque no se hicieron una foto así. Está claro que tienen mal rollo, han compartido fotos con todo el mundo, menos una fotografía así. De primas juntas, reencuentro, en la boda de Nacho Aragón, nada. Pero sí que tengo una imagen en la que salen juntas, os lo voy a mostrar, seguidme para más salseo. Durante el baile de la boda, hubo un momento en el que resulta que estaban pegados los amigos de María Pombo y los de Blanca Pombo. Entonces tenemos este momento, aquí vemos, o sea, esto parece la peli resplandor, ¿vale? Pero aquí tenemos a María Pombo y aquí tenemos a Blanca Pombo. Ya lo veis, con su vestidito estampado, su pelo rubio, así recogido, es ella. Este es el momento del vídeo, evidentemente se ve súper borroso. Pero podemos apreciar cómo está María Pombo y ella ahí detrás, con su grupo de amigos. Vamos, que estaban al lado y estando al lado no tenemos ni una imagen de ellas juntas, ni vídeo, ni nada. Sí que debe haber mal rollo para que esto no pase. Reencuentro de pombos y no haya fotito. Me gustaría hacer vuestra opinión, seguidme para más salseo.